Párate. Camina. ¿Caminar hacia dónde? Dame eso, me lo voy a comer, y después nos vamos. Selen, mira, no quiero ser grosero contigo, pero tenemos que movernos ya. Puedes comer y caminar. Vamos. Toma. ¿Por qué no pediste uno? No tengo mucha hambre. ¡Hazan! ¡Corre! Tenemos que correr rápido, ¡vamos! ¡Hazan! ¡Detente ahora! ¡No puedes escapar! ¡Hazan, no dejes que me atrape! Ven aquí, ven. Nos va a encontrar. Selen, tranquilízate. ¡Corre! ¡Hazan! 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 ¡Los padres están por todas partes! Es cuestión de tiempo para que te encuentren! ¡Shh! ¡Shh! Selen nos matará a los dos por lo que hiciste! ¡Hazan! ¡Hazan! ¡Elige una vida, de ella o la tuya! ¡Shh! ¡Hazan! 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 ¡Gracias! Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si la fuerza aplicada hacia un objeto se incrementa, viaja a una mayor distancia. Tome nota. Maestra, perdón. Odio interrumpir. El director necesita que Artemisa Aydin vaya. Su padre está aquí. Artemis. Dígame, maestra. Te llaman de la dirección. Tu padre está aquí. ¿Mi padre vino? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Pero qué estás haciendo ahora? ¿Y tú qué crees que hago? No llegaremos caminando. Un automóvil nos va a llevar. Solo así llegarás. No voy a arriesgarme pidiendo que me lleven. No voy a meterme en un automóvil con desconocidos. Entonces dime, ¿cómo vamos a cruzar ese puente? ¿Quieres escuchar tus ideas? ¿O quieres seguir caminando? Porque nos vienen persiguiendo. Quieras o no lo haremos, no tenemos otra opción. ¡Uy! Está bien. Me voy a volver loca. Si estoy pasando esto es por ti en primer lugar. Solo mírame. ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Entiende. ¡Tú provocaste todo esto! Selene, ¿crees que yo lo estoy disfrutando? Porque ya te lo dije. Me arrepentí. Pero intento arreglarlo. Solo intento llevarte a salvo. Pero necesito tu ayuda. Y después no sabrás de mí nunca. ¿A qué te refieres con que Selene está desaparecida? ¿De qué estás hablando? Artemis. Dicen que le presentaste a Selene a un chico durante la fiesta. Se fueron juntos, tú me lo contaste. Quiero saber si es el mismo chico. ¿Si era el mismo? Si era él. ¿Y a dónde se fueron? ¿Sabes algo al respecto? No sé. Solo los vi cuando se fueron. No dijeron a dónde iban. Pero pensé que solo iban a otro lado para estar solos. ¿El chico? ¿Cuál era su nombre? Hassan, ¿verdad? ¿Cómo se apellida? Solo es Hassan. No sé mucho, solo que acaba de llegar. Al igual que tú, él es de Tashkinehan. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, la verdad, lo conocí hace muy poco, como te dije. Solo ha estado aquí un mes y seis días contando hoy. ¿Es este el chico? ¿Es él? ¿Pero cómo es que... ¿Cómo es que tú sabes quién es Hassan? Él... ¿Recuerdas que tu madre estaba hablando sobre un chico al que yo quería ayudar y que le di dinero? Ese chico era Hassan. Como sea, hija, no importa. Regresa a tus clases. ¿Está bien? Investigaré qué sucedió. No te preocupes. Ve a tu clase. Por cierto, el padre de Selen fue a la policía y posiblemente quiera en tu declaración. Porque estuviste ahí, pero no te asustes porque estoy aquí. ¿Está bien? No tienes que temer. Sí, papá. Vamos. ¿Y Hassan está en problemas? Espero que no, cariño. Nos vemos. Te quiero. Hola, buenos días. La señorita Artemis debe acompañarme. Está en un examen. Es algo importante. Artemis, toma tus cosas y ven. Artemis, no quiero que te asustes, pero los oficiales vienen para llevarte a la estación. Necesitarán tu declaración. Debo llamar a mi padre primero. No iré a ningún lado sin antes hablar con él. Estamos negociando todos los términos, señora Gülsen. Puede estar tranquila. No, si nos basamos en esos artículos y mezclamos las compañías, sería contraproducente para todos. Mi papá no respondió. Creo que mejor llamaré a mi madre. Lo convenciste muy rápidamente. Bien hecho. Era muy raro, pero eso no me importa en este momento. Muy bien. ¿A dónde iremos a celebrar? A la oficina Armagán. Tendremos que trabajar día y noche para ganar. ¿Cómo estás, cariño? Mamá, mi papá no contesta el teléfono. Parece que está ocupado. ¿Y la policía está aquí? Vienen para llevarme de la escuela a la estación. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiere la policía contigo? Dicen que debo ir a declarar. Selen está desaparecida desde anoche. Está bien, no te preocupes. No hables con nadie. Y lo más importante, no des tu declaración hasta que llegue contigo. Y no te preocupes, todo va a estar bien. Ya voy. Sí, mamá. ¿Pero qué pasó? No tengo idea, Temis. Dijo que la policía llegó a su escuela para llevársela. No te preocupes, ya vamos. Ay, Agüelperi. Mira a ese hombre. ¿Es mi cumpleaños o algo así? Tiene un porte increíble. ¿Tú crees que entre? Viene en esta dirección. Ay, hoy es mi día de suerte. Bienvenido, buenas tardes. Busco a la señorita Gulperi. ¿Kadir, qué sucede? Después de que me hablaste, llamé a Hassan, pero no contesté el teléfono. No sé bien, Gulperi, pero es grave. No me asustes, ¿qué pasó? Una chica llamada Selen se perdió. Y la última persona que estuvo con ella fue Hassan. Se lo agradezco. Por nada. Que tenga un buen día. Bien. Lo difícil ya terminó. Ahora solo tenemos que tomar el autobús y ya. ¿A cuál autobús? No me voy a subir en eso. Jamás me he subido a un transporte público en mi vida. ¿Por qué no simplemente me dejas llamar a mi papá de algún lugar para que pueda venir por mí? Qué bien. Será tu primer paseo. Será muy interesante para ti. Si querías aparentar ser un héroe, al menos te hubieras asegurado de traer dinero. Oye, Robin Hood tampoco tenía un centavo. Sin embargo, es conocido. Y mucho. No vamos a esperar más tiempo aquí. Vamos al puerto con ese hombre. ¿Con cuál hombre? Sejid, es un pescador. Le dio un empleo a Hassan. Fui a ese lugar y era espantoso. Fui a buscar a Hassan porque no lo encontraba. Dijo que lo encontraría y lo enviaría a casa y así fue. Estoy muy apenada, señor Aida, pero tengo que irme. Volveré enseguida. Sí, Ulperi, no te preocupes por eso. Vuelva pronto, ¿quiere? Por favor, venga a la inauguración. Eso espero. ¿En dónde está ese puerto? Está en Uscudor. Yo sé que ya te lo dije, pero quiero volverme a disculpar. Créeme que no quería nada de esto. Oye, ¿y ya lo pensaste? ¿Qué dirás cuando te pregunten? ¿Qué? Pues... Que Hassan me secuestró. Cuidado, quédate atrás. ¡Alto ahí! Hassan, no lo hagas. Yoka, no te acerques. Te dije que la traería a casa y voy a cumplir mi promesa. Solo dile que no nos viste. No puedo, todavía soy muy joven. Quiero seguir viviendo. ¡Dámela! No te nos acerques. Quédate ahí. ¿Qué pasa, Saima? Nuestra hija está con la policía, Kadir. Se encuentra... Pero tú ya estabas enterado de que esto pasaría. Pero como siempre olvidaste decírmelo. Típico de ti. ¿Cómo está Artemis? Solo porque estoy aquí con ella está bien. Sí, de acuerdo. Enseguida iré. Y también encontraron a Selene y a Hassan, pero ya los van a traer aquí. Entiendo. Voy para allá. Bien, aquí te veo. ¿Terminaron, oficial? ¿Podemos irnos? Claro, ya se pueden ir. Estación central de policía. Eso es todo, ¿verdad? Tengo que hablar de nuevo con el oficial, ¿de acuerdo? Ya vuelvo. Ah, trajeron a Selene, mira. ¿Te encuentras bien? Hassan. ¿No es el que te llevó a la casa la otra noche, Artemis? ¿Y tienes idea de cómo es que Hassan conoce a tu hija? ¿Por qué yo no? Ya lo averiguaremos adentro. Escucha, yo también fui joven como Hassan, lo entiendo, pero quisiera que se tranquilizara un poco a veces. Está lleno de energía, pero eso no siempre es bueno. Espera, tenemos que escucharlo primero. No podemos solo juzgarlo. Golperi, mira, los hijos a veces pueden tener vidas diferentes a nuestras espaldas. Lo entiendo, está bien, hablamos de tu hijo y no quieres que lo juzgue, pero mi hija también está involucrada en esto. ¿Y? Ella es sensible y más joven. Y Hassan le rompió el corazón. ¿Cómo quieres que reaccione? Dime. ¿Y cómo le rompió el corazón? Ella confió en él y le creyó. Y se enamoró de él. ¿Qué le pasó? Dime. Tiene el corazón roto y muchos problemas igual que Hassan. ¿Quién sería capaz de hacer eso? Solo te recuerdo que yo también confiaba en ti y también me rompiste el corazón. Es algo muy común de hacer cuando aún eres adolescente. Tú deberías saberlo muy bien, Kadir. Ya terminé. Ya vámonos. Pero antes velo bien, porque es la última vez que lo verás. No quiero que vuelvas a tener algo que ver con Hassan Artemis. ¿Qué dijiste? ¿Ese es Hassan? Sí. ¿Por qué? Porque es el hijo de Gulperi. ¿Qué? Gulperi, espera. Explícame de qué hablas. ¿Alguna vez te he decepcionado? Sí, hace 20 años. Cuando nos íbamos a encontrar y no nos íbamos a separar. ¿Y qué fue lo que hiciste? Solo un par de llamadas. Si acaso fueron dos cartas. Yo te escribía cartas todos los días, Kadir, sin faltar un solo día. Y tú solamente te rendiste. No me rendí, pero ¿de qué hablas? Yo estaba estudiando y además estaba trabajando. Sabes bien por lo que estaba pasando. Está bien, es cierto. Pero tú eras lo único que llenaba de alegría mi vida cuando tenía 17 años. No te puedes imaginar lo mucho que te amaba y sentí que debiste haber hecho más que eso. ¿Qué debías hacer? ¿Qué querías de mí? Pudiste haber ido por mí una vez. ¿Y crees que no intenté hacerlo? Nunca tuve el dinero ni para comprar un boleto sencillo. Mi familia tenía problemas para sobrevivir. Me volví el padre de Barquín y Osgú porque estábamos solos. Tuve que cuidar a Osgú. Estuvimos en el hospital por semanas. ¿Sabías eso? No, perdón. Vamos a dejar de hablar de esto. No sé por qué lo mencioné. No, espera. Por favor, vuelve. Hay que hablar. Es evidente todo lo que te hice sufrir. Hablemos. ¿Dónde está mi hija oficial? Corazón. ¿Estás bien? ¿Él te secuestró? ¿Por qué la tienen con el secuestrador? Tranquilícese, señor Hedal. Tomaremos su declaración. Sele, dime si ese muchacho te secuestró. ¿Te hizo daño? Dime. Salen, te estoy hablando. No, escúchame, Kadir. Ya tenemos demasiados problemas. No podemos hablar del pasado sino arreglar el presente. Lo entiendo. Estabas muy ocupado y también trabajabas mucho y no tenías tiempo para nosotros. Así es. Y cuando por fin tuve tiempo, tú ya te habías casado. Ya basta, detente. No quiero entrar si vas a seguir hablando de eso. Hay que dejar ya el tema. ¿Ahora miento? ¿Eh? ¿No te casaste unos meses después de escribirme esas cartas? Está bien, dejemos el tema. Todo lo que hicimos ya está hecho. ¿Así que solo debemos reírnos de esto? ¿Quién recuerda las promesas que hizo cuando era joven? Seguramente en unos años Hacen y Artemis se van a reír como nosotros. Kadir, no podemos continuar así. Ahora todo es un desastre. Las relaciones, tú, yo, mis hijos y tu esposa. Y solo está causando problemas. Hay que terminar esto. ¿Qué dices? ¿Qué cosa? ¿Qué? Tú vas a hacer lo que vinimos a hacer y nos llevaremos a nuestros hijos. Y después seguirás con tu vida y yo con la mía. No nos habíamos visto por 20 años. Pretendamos que no nos conocemos. Como que estos meses no pasaron. Que no fui a tu oficina a pedir que fueras mi abogado, por ejemplo. No. No voy a hacerlo, Culperi. No lo acepto. Lo siento, no te estaba preguntando. Se acabó. No se acabó. Jamás lo hizo. ¿No ves lo que está pasando, Culperi? Todo lo que ha sucedido en nuestras vidas no es coincidencia que nos volviéramos a encontrar. No te dejaré ir, aunque corras. Esta vez no lo voy a permitir. Se hace tarde, vamos. Se nos hace tarde a los dos. Pero esta vez no te dejaré, Culperi. Mi amor, por ti aún no se termina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!